PISANDO CALLOS Hola, bienvenidos a su programa PISANDO CALLOS Y bueno, pues hoy me encuentro un poquito enojado La verdad es de que el señor Mancera ya hizo de las suyas Donde ya implementó el no circula para todos valiéndoles gorro Cero, doble cero, uno, dos, valiéndole todo La neta es de que un día a la semana deja de circular el coche Más aparte un fin de semana al mes Unos están a favor, otros están en contra Los que están a favor es supuestamente nuestra salud ¿No? Que nuestra salud importa Los otros no es de tanto de que nos valga gorro la salud Sino como me traslado ¿No? Este no uso el coche como para ir a las tortillas ¿No? Uso el coche porque necesito irme hasta el otro lado de la ciudad El transporte público, la neta, es insuficiente Y lo hemos visto ahorita que implementaron el no circula Este, hace poco No, no había ni camiones Estaban todos llenos, llenos Aparte de todos estos camiones echando más humo ¿No? Que dices, carajo Pues mejor que no circulen esos camiones Y que circulen los coches Porque si es para no contaminar Carajo, que se den cuenta, por favor Es que, de verdad, no sé si Si salga a la calle el señor Mancera Y sus Pues ahora sí que su gabinete Sus empleados Que le digan Oye, no, pues le estás defecando Porque la neta Si están sacando mucho humo Este, nuestros camiones Y son de aquí del gobierno No son, este, privados La verdad parece que están ciegos Pero en fin Estoy muy enojado Y ahorita está la onda del amparo Este amparo donde Pues ahorita aunque diga el señor Mancera Que es temporal Que supuestamente es temporal Pero aquí en México Conocemos perfectamente Que lo temporal se vuelve Ya, o sea, una ley No, no circula Así empezó Como voluntario el asunto Y después de voluntario Fue voluntariamente a fuerzas El asunto Y ya está Simplemente no circula Y ahorita es Supuestamente temporal El nuevo calendario Que ahorita lo estamos viendo En pantalla Que es Un día a la semana Más aparte Un fin de semana al mes La neta Si esto del amparo Muchísima gente Se va a ir a amparar Pero Aquí en Pisando Cayos Nos dimos a la tarea De ir con un licenciado O ahorita Le entrevistamos Vía telefónica Al licenciado Álvaro Castañeda Para que nos Pues nos diga Qué onda Cómo es esto del amparo Y nos despeje De algunas dudas Sobre esto Si es caro Si es barato Vamos a la entrevista Vamos a escuchar Y regresamos Y bueno Ya estamos aquí Con el licenciado Álvaro Castañeda De la firma Trimer Juquim Donde pues Nos va a explicar Algunas O nos puede Responder algunas Preguntas Que ahí tenemos Todos los que vivimos Aquí en el distrito federal Con esto del Hoy no circula ¿Cómo estás Álvaro? Hola Max Muy buenos días Muy bien Ustedes Bien 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 Pues aquí mira Quejosos Este pues Y echando lumbre Echando humo Con esto del Hoy no circula Y básicamente Muchísimas dudas Surgieron ¿No? Porque El programa este De hoy no circula Supuestamente es temporal Pero ya sabes Que aquí en el distrito federal Lo temporal Se vuelve eterno ¿No? Este Así empezó Precisamente El hoy no circula Con que era temporal Con que era voluntario Y de repente Y era voluntariamente A fuerza ¿No? Entonces este Pues ya tenemos Ahora si que los mexicanos Ya tenemos ese Esa onda Esa espinita De que nos ponen algo Y va a ser ya eterno El asunto Ya no va a ser temporal Y ahora resulta De que ya Todos los coches Valiéndoles gorro Si es Cero Doble cero Uno Dos Van a dejar de circular Un día a la semana Y Un Fin de semana ¿No? Entonces Las preguntas Las preguntas que surgen Es de que Bueno Estos amparos O más bien Al implementar Estas modificaciones Al programa Hoy no circula La autoridad Está violando Nuestros derechos Claro Max Mira Este Claro que los está Violentando Si los viola ¿Por qué? Porque hay una clara Violación A los derechos Constitucionales Y concretamente Al artículo Primero Al quinto Para nuestros amigos Los trabajadores Del volante Como son los taxistas El 14 Y el 16 Constitucional Entonces Claramente Nos están Violentando Nuestros Derechos Entonces Esto es Anticonstitucional Y con esto Nosotros podemos Hacer un amparo En el cual La autoridad No nos vuelva a molestar Muy bien Oye Y bueno Regresando un poco Porque tenía que haberte Preguntado esto ¿Qué es un amparo En realidad? ¿Qué en realidad Qué es lo que Lo que hace este amparo? Perfecto Un amparo Es un juicio Que protege Los derechos De los ciudadanos Y es un medio De defensa Procesal Constitucional Del ordenamiento Jurídico mexicano Y que tiene Por objeto Proteger Los derechos Humanos Y los derechos Fundamentales Establecidos En la constitución Y estos se encuentran Regulados por los Artículos 103 Y 107 De la constitución Federal Y de la ley Amparo Eso a grandes rasgos Es un amparo Ok Oye ¿Y cómo podemos Obtenerla? ¿Qué pasos Tenemos que seguir? ¿Podemos Común y corriente Ir ahí A alguna oficina? ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Para obtener Este amparo? Pues se tiene Que acudir A los tribunales Federales A imponer El mismo amparo ¿No? Cualquier persona Lo puede hacer Pero Pues yo Recomendaría A todo Tu auditorio Que Primero Primero que nada Tienen que hacer Una demanda De amparo Y anexar Los documentos Necesarios Como son La copia De la factura En este caso Copia de tarjeta De circulación Y copia De su identificación Para que con esto Todo Con estos datos Se puedan llenar Este Para poder hacer El El que entre El vehículo Para el Hoy no circula Ok Y bueno Es que se Se escucha así Como que Va a ser Larga la espera Va a ser Donde va a haber Mucho Mucho coyote ¿No? Que esté ahí Al lado de la delegación Se me hace así Como la onda De que Todos vamos A ir por amparo Si tenemos Que ir con un licenciado ¿No? Porque Si está Está cañón Que uno vaya solo Realmente No se necesita Un abogado Un abogado ¿Qué? 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 Porque Muchos De repente Híjole Si voy a desembolsar Mucho dinero Pues como que No me conviene Mejor Este Me sigo Así Solito ¿No? Bueno No solito Sino Más bien Dejo de circular Pero Más bien Si necesito el coche Porque tengo que Llevar mis cosas A A vender X lado Y no me da Oportunidad Por medio de este Programa de hoy No circula Entonces Pues a mí Ya me fregaron A lo que voy Es ¿Es caro O es barato? Mira Como Todas las personas Piensan que Un amparo Es caro Este La verdad es que Si dependiendo El amparo Pero en este caso En particular No debe de resultar Muy caro Ya que por ejemplo En caso de nuestra firma Se interpondrán Varios Lo cual Reduce mucho Los costos Entonces Aquí Nosotros No les vamos A cobrar mucho Lo que queremos Es que se sumen A este amparo Y que con eso Todos los ciudadanos Que tengan Desde coches Muy nuevos Hasta coches Muy viejos Puedan circular A diario Ok Entonces se puede decir Que entre volumen Entre más volumen Entre más personas Vayamos Con ustedes Y busquemos ese amparo Pues Se va a poder lograr Más fácil Y más barato Efectivamente Max Este Por eso necesitamos Unir fuerzas Por eso necesitamos Que nos contacten Y este Interponer el amparo Lo más pronto posible Este amparo Se tiene que Que meter En un plazo No mayor A 15 días Y es a partir Del día Que se dio A conocer Ok Ok Perfecto Oye Y pues Danos tus datos Danos tu celular Tu face Tu twitter Todo 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 Para que Pues te podamos O nosotros Podamos comunicarnos contigo Y buscar este amparo Porque la verdad Es que muchísima gente Cree lo que Que se va a notar Ahí en el asunto Les dejo mis contactos El celular es El 55 23 24 52 87 Los de la oficina 52 55 34 24 O bien 59 16 77 36 Muy bien Pues este Oye Alguna dirección O algo Este Ya si Claro que si Este Miren Les dejo un correo electrónico Y nosotros nos encontramos En calle 20 Número 54 Casa 6A Colonia San Pedro de los Pinos Esto es en la delegación Benito Juárez Código postal 03800 En México Distrito Federal Les doy el correo electrónico Que es Álvaro Castaneda Todo junto Pieira Pieira Arroba Gmail Punto com Trimer Con doble M Guión bajo Abogados Arroba Yahoo Punto com Punto MX En cualquiera En cualquiera de todos Esos contactos Recuerden Antes De 15 días Hábiles A partir del 30 de marzo Vamos a estar Haciendo Los amparos Y todo Ciudadano Que quiera Contactarnos Estamos A sus A sus órdenes Y Hagamos fuerza Vamos a unirnos Y hagamos este amparo Oye Álvaro Pues ya Ahora si que Viendo volumen Que onda No se puede Pues un descuento Para los de pisando callos Que te vayan Que cuando te llamen O te manden un mensaje Electrónico Te digan Pues te vi O te escuché En pisando callos No habrá un descuento Para nuestro auditorio Que onda Álvaro Claro que si Max Mira Este A todo tu auditorio Que nos escucha Y nos ve Este Les vamos a hacer Una muy buena promoción Con un muy buen amparo Que los va a librar Del hoy no circula Nada más que nos digan Que no Que me escucharon O que me vieron En pisando callos Y claro que si Con mucho gusto A todo tu auditorio Les vamos a hacer Un muy buen descuento Max No hombre Pues así ya va a llegar Muchísima gente Ahí ya te voy a mandar Muchísimos clientes Pues de aquí Por lo menos ya salieron Uno o cinco Que están escuchando el programa Y este Oye Álvaro Nada más por último Cuando ya obtengamos Este amparo Y llega alguna patrulla Y te llegue a parar ¿Qué papeles tenemos Que mostrarle Como para decirle A ver este Pues no me puedes detener Porque tengo Dicho amparo Mira Tienes que tener Este Que traer pegado El amparo En tu vehículo El original Y este Antes de pegarlo Hay que sacarle Unas dos Tres copias Y traerlas Ahí mismo En el coche Para que si algún Autoridad Alguna patrulla Te llega A parar Este Tú le regales Una copia De tu amparo Y con eso Te van a dejar De molestar No tienen por qué Molestarte Después de este amparo Que vamos a hacer Es simplemente Traerlo pegado En el parabrisas De tu vehículo El original Y regalarles una copia Si es necesario Y si no Nada más Con que vean El puro amparo Es más que suficiente No tienen por qué Molestarte Oye Y quienes Nos pueden detener Porque a todo esto De repente Cuando empezó Este masivo Y no circula Todas las patrullas Participaban ¿Pueden ser Todas O tiene que ser Nada más Los de tránsito? Si Max Mira Los únicos Que están facultados Para poderte detener Es Policía de tránsito Siempre te detiene Policía de seguridad Pública Que son los azules Que ellos no tienen La facultad Para poderte detener Ya que no estás Incurriendo En ningún Delito ¿No? Quien tiene Solamente Las facultades De detenerte Es policía de tránsito Y si te detiene Policía de tránsito Y te dice Que por qué Estás circulando Pues le enseñas Tu amparo Le dices Que lo traes Pegado En tu parabrisas Y muy amablemente Le regalas Una copia Y te tiene Que dejar Pues muy bien Licenciado Ojalá y caigan Mucha gente Con este amparo ¿No? Para que sea Más rápido Y más ágil Este asunto Y pues Nuestros radioescuchas Ya escucharon Al licenciado De que En cuanto digan Lo escuché O lo vi En Pisando Cayos Ahí habrá Una buena promoción Pues muchísimas gracias Licenciado Álvaro Castañeda Claro que sí Max Un saludo A todos Tu radioescuchas Y un saludo A ti Y pues Únanse a este amparo Que con este amparo Vamos a seguir circulando Ahí está La entrevista Con el licenciado Álvaro Castañeda Donde nos platicó Ya todo Lo que es Lo del amparo Muchísima gente Se va a notar Y más de Pisando Cayos Ya bien la promoción Que hay Nada más decir Lo vi Y lo escuché Ahí en Pisando Cayos Y directamente Se gana la promoción Con un amparo A lo mejor va a ser Sus teléfonos E-mails Y todo este rollo Y pues échenle ganas No nos dejan de otra La neta es que el gobierno No nos deja de otra Más que Buscar este tipo de amparos Y repito No porque yo necesito Ir a las tortillas Tengo que llevarme el coche No, no es eso Sino yo necesito el coche Porque necesito Irme a trabajar En fin Aquí está Pisando Cayos Al servicio de la comunidad Pero Si no Ya es como servicio A la comunidad Con esto de Hoy no circula La neta Pónganse pilas Vayan con el licenciado Amparense Y Y agarren el coche Que les valga Gorro Mancera Esto fue Pisando Cayos Un programa No lucrativo Solo con fines De entretenimiento La radio Donde a algunos Les dolerá escucharlos Los dos 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 Gracias.